Los antiguos egipcios llamaban a su país Kemet, es decir, la Tierra Negra, para diferenciarlo del desierto que lo rodeaba, o de Red, la Tierra Roja, que ocupa el 90% del país. La Tierra Negra no era otra cosa que el fértil limo que el Nilo depositaba durante la inundación anual, hasta donde podían llegar sus aguas. Para los egipcios, esto señalaba la llegada del dios Japi, el dios del río, quien traía consigo riqueza y prosperidad. El caudaloso Nilo forma a su paso un inmenso y fértil valle. La zona sur recibe el nombre de Alto Egipto. Tras un trayecto de unos 6.000 kilómetros, el río, a medida que se acerca al mar, se subdivide en diversos brazos, que los griegos llamaron Delta, por la semejanza con la letra de su alfabeto. Es el Bajo Egipto. Al este del río se extiende el montañoso desierto oriental, que desciende hasta el Mar Rojo. Al oeste, el desierto occidental, solo roto por la presencia de unos cuantos, pero valiosísimos, oasis. La historia de Egipto comienza hacia el año 3.100 a.C., cuando Narmer unifica el Alto y Bajo Egipto en un solo reino y establece la capital, el Mencis. Hacia el año 2.600 a.C. comienza el Imperio Antiguo, un periodo de paz y prosperidad durante el cual se construyó la primera pirámide en Saqqara. Con la Cuarta Dinastía se pasa de la pirámide escalonada a la pirámide propiamente dicha, cuyos mejores ejemplos encontramos en Giseth. Hacia el año 2.200 a.C., Egipto comienza una etapa de fuertes convulsiones, en la que el Estado se fragmenta y la capital se traslada a Heracleópolis. Una guerra civil estalla entre esta ciudad y Tebas, de la que saldrá vencedor Mentuhotep II, príncipe tebano. Con él comienza el Imperio Medio, un periodo de expansión en el que se mejoran la administración y el ejército, o se conquista Nubia, por parte de Sesostris I. Este periodo de tranquilidad declinó con la invasión de los Ixos, etapa conocida como segundo periodo intermedio. Hacia el año 1550 a.C., de nuevo el poder se traslada a Tebas. Egipto vive entonces su mayor esplendor durante el Imperio Nuevo. Tutmosis es el primer faraón que se hace construir una tumba en el Valle de los Reyes. Su hermana, Hadsepsut, sube al trono y manda levantar el templo funerario de Deir el Bahari. En el exterior, Egipto vive días de gloria. Tutmosis III conquista Siria y Amenofis III entabla relaciones con Babilonia y Mitanni. Seti I lucha contra Libios, Sirios e Hititas, mientras Ramsés II, el más glorioso de los faraones del Imperio Nuevo, se enfrenta a los Hititas en Cadés, en el año 1274 a.C., y firma un tratado de paz que confirma su dominio. También durante el Imperio Nuevo sucederá la herejía de Amenofis IV, al proclamar como dios único al dios solar Atón y hacerse llamar Akenatón, desplazando la capital a Elamarna. Tras su muerte, Tutankamón abole el culto y devuelve la capital a Tebas. El esplendor del Imperio Nuevo toca a su fin cuando Egipto fue invadido por pueblos extranjeros, como los persas, los griegos y más tarde los romanos, que gobernaron hasta el siglo VII d.C. El idioma y la cultura del Antiguo Egipto permanecieron olvidados durante un millar de años, rodeados de un halo de misterio y romanticismo. Con el paso del tiempo, las noticias de los viajeros sobre sus espectaculares monumentos despertaron cada vez mayor curiosidad. En 1798, el descubrimiento de la Piedra de Rosetta permitió descifrar los jeroglíficos y abría una puerta por la que se asomaba un mundo fascinante. El conocimiento del Antiguo Egipto se incrementó con los trabajos de aventureros y arqueólogos que permitieron, y aún lo hacen, rescatar del olvido el glorioso pasado egipcio, patrimonio de la humanidad. Son muchos los lugares cuya mera contemplación permite apreciar, siquiera por un instante, el esplendor de la tierra de los faraones. Remontando el río desde el delta, nos encontramos primero con Gisep, una extensa esplanada en la que se levantan majestuosas las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerino. La única de las siete maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Se trata de un conjunto funerario construido en el margen occidental del río, pues el oeste, el lugar donde se pone el sol, era el lugar de la muerte. Guardando la necrópolis de Gisep, permanece impasible a los avatares del tiempo y los hombres el rostro de la Esfinge. Su mirada milenaria, cargada de misterio, contempla el sol naciente en el horizonte. Nilo arriba, más hacia el sur, proseguimos nuestro viaje para encontrarnos nuevamente con un lugar sagrado, Saqqara. Es este el gran cementerio de la cercana capital, Memphis. El lugar aparece dominado por el gran complejo funerario construido por el faraón Foser y su pirámide escalonada, la primera levantada en Egipto hacia el año 2650 a.C. El Nilo, verdadera columna vertebral, nos lleva ahora hasta la legendaria Tebas, la antigua Oaset. Ciudad de los vivos, dominio del dios solar Amón, dador de la vida, está situada en el lado oriental, por el que nace el sol. Para su gloria se construyó en Karnak el más grande de todos los templos, el Ipe y Sud, y durante 1.600 años todos los faraones quisieron dejar aquí su impronta, ampliando o embelleciendo sus edificios. Muy cercano estaba el templo de Luxor, que era visitado cada año durante la hermosa fiesta de Opet, por la imagen de Amón, que bajaba el Nilo y celebraba allí su unión con la reina, hecho que aseguraba la descendencia divina del rey y su regeneración. Frente a Tebas, reino del sol, de Amón y de la vida, se situaba al oeste del Nilo el reino de Osiris, el dios de la muerte, justo por donde se pone el sol. Aquí, entre el Nilo y la montaña, muchos faraones ordenaron que les fuera construido un lugar para la otra vida, un castillo de millones de años, templo recordatorio para la celebración de su culto. Los valles de los reyes y de las reinas guardan en sus numerosas tumbas, decoradas con vivos colores, los secretos de sus moradores, profanados ya desde muy antiguo por la ambición y la curiosidad. Aquí se encontró la majestuosa tumba de Tutankamón y su maravilloso tesoro, que había de acompañar al joven faraón en la otra vida. También al oeste del Nilo, se hizo construir la reina Habsesut, su propio templo funerario, en Deir el-Bahari, hacia el año 1466 a.C., llamado por los egipcios Geser-Geseru, el sublime de los sublimes. Prosiguiendo viaje en hilo arriba, llegamos a Edfu, el reino de Horus, el dios Halcón. En el año 237 a.C., se inició la construcción de su gran templo, sobre otro precedente. El templo, el más grande de Egipto tras el de Karnak, es también el mejor conservado, y sus paredes, plagadas de inscripciones, le convierten en una verdadera biblioteca grabada en la piedra. Muy cerca, Nilo arriba, llegamos a Con-Ombo, dominio de Aroedi y Sobek, el dios de cabeza de Halcón y el de cabeza de Cocodrilo. El gran templo que podemos ver hoy en día fue fundado en el siglo II a.C. y es también uno de los mejor conservados. Estamos llegando al final del viaje. La construcción, durante el siglo pasado, de la gran presa de Asuán, puso en peligro muchos monumentos que corrían el riesgo de ser inundados. Uno de los más espectaculares era el templo de Isis en Philae, que hubo de ser desmontado y reconstruido piedra a piedra en su emplazamiento actual. Comenzado a construir en el siglo III a.C., fue un lugar de adoración con diversos santuarios y sepulcros, en los que se celebra a todas las deidades envueltas en el mito de Isis y Osiris. La última sorpresa del viaje se nos reserva para el final. Todavía más al sur, ya en la alta nubia, encontramos los dos templos de Abusimbel, semiocultos a la mirada exterior hasta el año 1817. Como en el caso de Philae, ambos templos también fueron trasladados por la construcción de la presa de Asuán. Moderno trabajo faraónico, fue necesario seccionar más de mil bloques de piedra, algunos de ellos de más de 30 toneladas de peso. Las colosales estatuas de Ramsés II guardan de miradas ajenas el interior de la impresionante construcción y advierten al curioso de que está en presencia de algo más que un hombre, de una divinidad. Dentro, en el santuario, se nos muestra al faraón junto con las estatuas de Ta, Amon-Ra y Ra-Orakti, exhibiendo así su poder divino. Eclipsado por la grandeza del gran templo de Ramsés II, el más modesto de Ator no desmerece sin embargo en belleza. En él, Ramsés, se hizo representar en la fachada junto con su esposa Nefertari, ambos con las mismas dimensiones, testimonio del prestigio de la reina. Hemos acabado nuestro viaje, apenas un esbozo. Mucho es lo que queda por ver y aprender. El tiempo, enemigo de los hombres, se ha conjurado para ocultar el esplendor de la tierra de los faraones. Pero la piedra, dura y tenaz, resiste y aún resistirá para mostrar la gloria del país del Nilo, del pueblo de la tierra negra.